Vamos a quedarnos con Sergio ahora. Sergio, querido. Gracias, Ciro, Ana. El gobierno de la provincia, ayer, en el marco de la paritaria docente, presentó la última propuesta salarial como para poder zanjar la disputa o el conflicto con los maestros en la provincia de Santa Fe. Algo que seguramente puede que sea aceptada por los gremios de los maestros. Aparentemente el Sindicato Argentino de Docentes Particulares ha recepcionado bien la propuesta y estaría aceptando. Hay asamblea de AMSAFE el próximo viernes a partir de las 14. Si bien la dirigencia entiende de que posiblemente deberían haber sido mayores los números, terminarían también sugiriendo a los maestros votar por la aceptación. Está en línea la Ministra de Educación de la provincia, la profesora Claudia Balagué. Ministra, buen mediodía. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Muy buen mediodía. ¿Cómo estás? Es un 25% de promedio con los aportes o los fondos que pone la provincia, más conceptos que vienen en cuanto a conceptos como el Fondo Nacional de Incentivos Docentes, entre otras categorías, ¿no? Es un 25% de base para todos los docentes, para todas las horas cátedra, tanto de nivel secundario como superior, para los cargos de maestro, de supervisión, de directivos. Y además de esto, estaríamos complementando el FONIT, que era un poco el debate en el que estábamos cerrando la paritaria la vez anterior y no pudimos lograrlo por este debate. Y bueno, ha tomado la definición el Gobernador Lifchi de complementar los fondos nacionales del incentivo docente y llegar también allí a un 25% en un nuevo rubro que sería material didáctico. ¿Esto se traslada directamente a los jubilados también? Sí, como el 25% sobre el salario provincial es totalmente sobre el básico, directamente se traslada a los jubilados docentes. Y por otro lado, recordemos que hay una cláusula gatillo, que si la inflación se disparase por encima del 25%, estaríamos también remunerando esa cifra superior. Así que creo que es una propuesta excelente, es la mejor propuesta que se ha hecho en todo el país sobre la base alta de los salarios docentes en la provincia de Santa Fe, así que estamos esperando una aceptación de todos los docentes para poder abonarla en tiempo y forma, que es la otra preocupación, que los docentes son los únicos que todavía no cobraron este incremento salarial. Si es aceptada la propuesta, ¿cuándo estarían cobrando? Bueno, estarían cobrando el salario normalmente y por una planilla complementaria en los primeros 15 días del mes próximo, todo este monto que estaría completando, lo de febrero, lo de marzo, lo de abril, más el material didáctico, lo cual es una suma realmente muy importante que cobrarían en esos primeros días. ¿Se van a descontar los dos últimos días de paro, como se había anunciado, Ministra? Bueno, lo estamos evaluando porque hubo una presentación gremial al Ministerio de Trabajo, así que en estos momentos está trabajando este tema precisamente todo el equipo del Ministerio. Hoy conversaba con un dirigente y me decía, la provincia quizá podría haber hecho un esfuerzo más en cuanto a la propuesta, pero más allá de los números, quizá el malestar existe porque en definitiva siguió siendo la misma oferta que le hicieron hace un mes atrás a los estatales. Bueno, no es exactamente la misma oferta porque incluye este nuevo rubro de material didáctico que es un complemento entre fondos nacionales y fondos provinciales. O sea que de alguna forma tiene un rubro específico para todos los docentes que les compete estrictamente a los docentes, como es el caso del material didáctico. Así que de alguna manera es superada. Y recordemos que este complemento, si bien puede parecer no tanto, en números totales con la masa salarial docente tan grande que tenemos en la provincia de Santa Fe, en realidad son cientos de millones de pesos que se agregan a la oferta salarial anterior. O sea que es sumamente valorable el esfuerzo que se estuvo haciendo y la definición política del gobernador de complementar fondos nacionales. Ministra, el próximo martes no va a haber clases porque es la última jornada de escuela abierta a realizarse en las diferentes escuelas de la provincia de Santa Fe. ¿No se podría haber corrido para otro día para no afectar el dictado de clases teniendo en cuenta los días que se perdieron? Bueno, recordemos que estamos extendiendo el calendario escolar, o sea que estamos llegando a recuperar muchos días de clases hasta el día 22 de diciembre, con exámenes entre las fiestas. Esta jornada en realidad tiene un valor muy especial porque se va a trabajar ley de educación santafesina, un trabajo que estamos completando este año, que ha tenido muchos foros de participación ciudadana, que ha tenido el trabajo con especialistas, con los legisladores, tanto diputados como senadores. Estamos trabajando también con el CPEC, con los mejores especialistas que existen en Argentina. Y bueno, nos faltaba este debate en las escuelas, que va a ser solamente este día. Ha sido también esta semana con la participación de padres, docentes y alumnos. Y todas estas voces se van a conjugar en una ley que estamos construyendo este todos. Nos parece que al ser una política de Estado tan trascendente como es una política de Estado en educación a mediano y a largo plazo, que esto garantizaría una ley, realmente amerita complementarlo con un trabajo en las escuelas la semana próxima. Ministra, gracias por atendernos. Le mando un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Claudia Balaguez, la titular de la cartera educativa de la provincia de Santa Fe, con la oferta hecha a los maestros. El viernes se sabrá efectivamente si la aceptan o no. Hay clima de aceptación, como decía la Ministra. Esto sería cobrado el aumento en el próximo haber. Están evaluando todavía si se van a descontar finalmente o no los dos últimos días de paro, pese al anuncio que se había hecho en su momento. Y no te olvides, el martes que viene no hay clase en los diferentes niveles y modalidades producto de la jornada Escuela Abierta. El ciclo lectivo confirmado y extendido hasta el 22 de diciembre. Seguimos.